Bienvenidos a CarTechConnect y al primer vídeo de este canal. Este canal es el canal secundario de Canalateca, donde durante los últimos tres años he publicado casi 200 vídeos. La mayoría han estado relacionados con el Seat o Cupra Teca, pero debido a que muchos fabricantes me ofrecían sus dispositivos para probarlos y que el canal estaba empezando un poco a perder su propósito, he decidido abrir este otro canal donde voy a hablar de iBoxes, adaptadores inlámbricos para CarPlay y para Android Auto, de pantallas de info y entretenimiento y muchas cosas más. Hoy os voy a enseñar un truco para ocultar la barra del menú lateral que tiene muchos iBoxes y así ganar un poco más de espacio en la pantalla. Pero no te pierdas el final, porque esta opción está dentro de un menú oculto con muchas más opciones. Bien, para activar este menú oculto tenemos que ir a los ajustes. Este menú oculto solo lo he encontrado en los iBoxes que tienen este tipo de ajuste, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que desplazarnos hasta el fondo y aquí es donde pone Other Settings, otros ajustes, seleccionamos, bajamos más todavía y donde pone Factory Settings o ajustes de fábrica, seleccionamos y aquí es donde nos pide la contraseña. Esta contraseña a día de hoy es 45, 45. Cursamos OK y nos sale un menú con dos opciones. Vamos primero a la de Otros, que es la que nos interesa ahora mismo. Aquí podéis ver que tenemos la opción de System Navigation Bar, que es esta barra de aquí, que está activada por defecto. Si la quitamos, vemos que la barra desaparece y por ejemplo en la pantalla de Waze ganamos un poco más de espacio. Luego tenemos esta opción de aquí, del OM, pero esto solamente es para los fabricantes y a nosotros no nos interesa. Otra opción también interesante es la de usar el GPS del coche. Por defecto, los navegadores van a usar el GPS del iVox, del dispositivo. Si queremos que funcione con el GPS del coche, tenemos que activarlo. Open All Locks, esto es para los desarrolladores, tampoco nos interesa. Show CPU Temperature, eso es para indicar la temperatura de la CPU, la podemos activar y nos aparecerá aquí arriba a la derecha. Esto de forzar display de la iVox Interface en enlace, esto no sé, no tengo ni idea qué es. No he descubierto para qué, si alguien lo sabe me puedo decir en los comentarios. Un acero también muy recomendable, sobre todo si hemos quitado la barra de navegación, es de poner la bola, el botón flotante, activado siempre, ya que si queremos lugar atrás no hace falta que toquemos la pantalla para que vuelva a aparecer el botón flotante. Lo ponemos aquí y nos aparecerá siempre. Otra opción interesante es la proporción cuando funcionamos con pantalla dividida, que por defecto es 1-1, significa que cuando tenemos pantalla dividida nos va a aparecer la mitad de a cada lado, pero podemos definir otras proporciones, como por ejemplo 3-7, 7-3, 2-3, 3-2, por ejemplo. Pero por ejemplo, si seleccionamos 3-7, la pantalla que más nos interesa la podemos poner a la derecha y se vería así. Y por último, tenemos también la posibilidad de configurar el tipo de los iconos de la aplicación, que por defecto son estos de aquí, pero podemos poner el que queramos, por ejemplo, un corazoncito si queremos. Y luego también la otra opción que tenemos en este menú oculto es la blacklist, la lista negra. Aquí lo que podemos hacer es seleccionar qué aplicaciones queremos que no se vean en la pantalla del menú, ya sea porque no las queremos ver y no las queremos borrar, o simplemente no las podemos borrar, pues aquí podemos seleccionar cuáles queremos ver y cuáles no queremos ver. Bien, espero que os haya gustado el truco. Y tras una cosa más, los que me conocéis de Canalateca sabéis que no acostumbro a pediros que me deis un like, que os suscribáis y que activéis las notificaciones, pero al ser este mi primer vídeo en este canal, sí que os lo tengo que pedir. Normalmente me despido diciendo hasta la semana que viene, pero ahora con dos canales en marcha, no puedo garantizar que haga un vídeo cada semana, por lo que simplemente diré, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.